Después de tanto tiempo tú la tienes que dejar Después de tanto tiempo tú la tienes que dejar Óyelo bien mi amigo, la tienes que dejar Óyelo bien mi amigo, la tienes que dejar Ay pero óyelo bien Xiomara, habla, dime Estás arrepentida de haberme querido tanto como yo Te quise a ti, jamás podrás olvidar Cuánto te quise, jamás podrás comprender Cuánto te adoro ¿Por qué tú no quieres que yo toque mi tapón? ¿Por qué tú no quieres que yo toque mi tapón? Amistad, sí, sí, compromiso, no Vení, vení, la rumba vuela, oye que bueno Bonito, amistad, sí, sí, compromiso, no Me puedes tirar los huesos, oye mira, mira me estoy oxidando ¿Por qué tú no quieres que yo toque mi tapón? ¿Por qué tú no quieres que yo toque mi tapón? Amistad, sí, sí, compromiso, no Vení, vení, la rumba vuela, oye tremendo, tremendo guau Amistad, sí, 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 compromiso, no Guau, guau, poro millare, poro millare, poro millare Amistad, sí, 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 sí